Detectiva Zabaleta, ¿cómo ustedes como policías manejan este tipo de casos y qué se puede hacer para evitarlo? Mira, son temas muy delicados y para nosotros como oficiales no somos robots, somos humanos también. Y sabemos que durante la búsqueda y con el caso de Liliana y de Aniera, yo estuve presente, me llamaron desde el primer momento que ocurrió, estuvimos involucrados en el departamento de Miami-Dade. Y por la próxima 48 horas después de eso fue intenso a través de los medios y trataba de seguir buscando. Eso lo afecta a uno personalmente también porque estamos en el proceso de la búsqueda utilizando todos los recursos, los perros, todo lo que hay que hacer para buscarlo y sabiendo que todavía no encuentras nada, sabiendo que el tiempo está en contra de uno. Porque ese método de 24 horas, quiero que las personas entiendan que no es cierto, no tiene que esperar 24 horas. Es como había dicho Carlos, cuando alguien se desaparece de una manera que no es su comportamiento normal, Esto es cuando tienes que llamar. No llamar porque tuvieron una pelea y ya no la encuentras. No, algo que sea fuera de lo normal. Esto es lo que estamos buscando y inmediatamente iniciamos la investigación. Ahora, tengo entendido que también ustedes de alguna manera imparten tips de qué hacer en el caso de que una persona desaparezca, métodos para que puedas comunicarte con tu familia, dar palabras clave. En fin, ¿alguna manera de que haya una comunicación entre el que desapareció de una manera tal vez, como dices tú, ilógica? Por eso es tan primordial y tan importante la comunicación con nuestros hijos. Hoy en día uno lo ve sentado en un restaurante, está la familia de cuatro y se sientan, incluyendo los adultos, y están en el teléfono y nadie se habla. Entonces, desafortunadamente la comunicación se ha derrotado un poco. Es tan importante tenerlo. ¿Por qué digo eso? En el momento que algo suceda, ya sus hijos, ¿quién más conoce más que sus propios padres? Todo el mundo sabe el lenguaje de cada hijo de uno. Y cuando uno se pone a comunicar con ellos, si no sabe cuáles son las redes sociales de ellos, si no sabe cómo comunicarse con ellos, entonces estás desconectado. Necesitas tener esa conexión, saber cuáles son todas las redes sociales de ellos, porque ahí es donde están los jóvenes, las redes sociales, los teléfonos claves de los amigos, para ver y comunicarse con los amigos, para ver si están con ellos. ¿Puede comunicarse la familia con el departamento de policía local y decirles, ¿me pueden ayudar a desarrollar un plan para este tipo de cosas? Mira, si vas a ver el website de National Missing Children, Exploited Children, ellos en el website tienen mucha información de lo que tenga que ver en cómo prevenir y cómo prepararse para eso. Muy bien. Ahora, prevenir es una cosa y reaccionar es otra. Correcto. Prevenir es a los niños, es de la edad más pequeña y hasta la adolescente, para enseñarles que con las personas extranjeras no hablar con ellos, pero no acercarse a nadie, no tener confianza con nadie, no confiar en nadie, porque todo el mundo no sabe cuáles son las intenciones de todo el mundo, y hablar con ellos de esa manera. Ahora, viene la parte de la reacción. Vamos a decir que nuestro hijo de 8 años se desaparece. Necesitamos siempre tener las fotos corrientes, saber a dónde es, cómo ve que estaba vestido esa mañana cuando se fue, para poder la descripción. Lo que decías, tener la comunicación y estar presente en la de tus hijos. La información clave que nos ayuda a nosotros poder tenerlo. Ahora, todo el mundo piensa, cuando ve estas historias tristes y agarradoras, que uno dice, Dios santo, uno piensa que eso no le pasa a uno, pero hay que entender que eso le puede pasar a cualquiera, hasta a sus propios hijos, y por eso tenemos que prepararnos. Y aquí es donde entra la otra parte, la ayuda psicológica, porque me imagino que ustedes, tú en particular lo estás viviendo ahora, tú por 22 días, pero ha sido un proceso durante años. ¿Cuál es el proceso como psicóloga que tú tienes para afrontar este tipo de cosas con una familia que está destrozada? Sí, y sabes lo particular de esta situación, es que lo traumático de no tener como un cierre de qué es lo que está pasando con tu ser querido, es lo que se llama como una pérdida ambigua. Estás como en el limbo, estás que no puedes ni tener un proceso de luto, ni puedes resolver qué es lo que está pasando con una respuesta. No tienes ni el cuerpo, no tienes la evidencia, no tienes nada de lo que está pasando, lo cual lo hace extremadamente más traumático. Entonces, en estos casos se recomienda muchísimo, primero, reconocer ese proceso, y que las familias y la comunidad dejen que las personas pasen por este proceso de dolor y de luto sin tener que decirles, bueno, ya, 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 no está pasando nada, o minimizarlo, sino que darle el espacio y la honra que se necesite. Segundo, tratar de normalizar el día a día en el sentido de que mantén tu rutina de lo más posible, pero siempre manteniendo la fe, siempre manteniendo activamente lo que está haciendo, que creo que es un buen ejemplo de mi querida amiga acá, de que pudo transformar este dolor en una fundación, en activarlo, ayudar a los demás. Eso siempre es muy, muy, muy saludable y ayuda mucho. Y la tercera cosa es reconocer que esta pérdida ambigua no tiene un cierre. Esto es como le está pasando aquí con su hermana y con su sobrina, que no hay un cierre. Entonces, no es que puedes, bueno, terminar el caso, no es que puedes empezar a llorarlo. No, no, no hay nada de que llorar ni que empezar, porque estás todavía en la mitad de todo el proceso, y puede durar y puede no durar. Entonces, eso es algo que es importante vivirlo, que haya muchísimo apoyo de la comunidad, que se busque ayuda profesional al respecto. Y yo apoyo muchísimo esto, siempre lo digo, la comunicación con los hijos en la familia es fundamental. Entonces, tener, por ejemplo, aprenderse los números de teléfono de tu mamá y de tu papá, no importa la edad que tengas, o sea, tatuátelo en el brazo. Pero no te apoyes en los telefonitos y el número, se sabe dónde vives, tu dirección, desde chiquiticos. Volver a lo básico, ¿no? A las cosas básicas. ¿Cómo te llama tu mamá? Mami, no. Tu mamá tiene nombre, apellido, tu papá tiene nombre, apellido. ¿Dónde vives? ¿Cuál es el número de teléfono? Tener esa información, tener un lugar de encuentro siempre de la familia. Si te vas a Disney World, ¿dónde se van a encontrar? ¿Cómo se van a encontrar? Si estás usando coches, marca tu coche, vista a tus niños de colores fosforescentes. O sea, haz una serie de pasos para prevenir, que luego no te digas, bueno, esto no me puede pasar a mí. No, siempre hay que estar en contacto. No, siempre hay que estar en contacto. Siendo una serie de labio.